¿Cómo fue Víctor? Ahora, alguna pregunta que quieran, pero más o menos cuento la locura que fue hacer esto y cómo de repente Eureka se produce el hecho occidental que es descubrir la comedia en el porno. Yo no soy genio, chicos. No se me ocurrió eso porque soy un genio. ¿Cómo es Vud? El tipo le salían las cosas, se le rompió el pulpo y dale adelante. No es un hecho de un genio que la pensó y dije, voy a hacer esto. Fue el resultado, es el resultado de eso. Me acusaron de loco, que eso me iba a vender de un carajo. Y por lo puedo decir, como Pérez Bull con Plan Espacio Sideral, que llegó a 2 millones de copias, es la película porno más vendida en la historia de Argentina. Estamos en el tema El Buro. ¿Tenés alguna anécdota graciosa que quieras compartir con todos estos pobres? Voy a contar una que es irrespetuosa y por eso me gusta. ¡A vos, Víctor! Yo hice un rarity, ustedes algunos se deben acordar, que se llamó Expedición Sex, que era una especie de burla y una especie de maestra de gran hermano con Expedición Robinson. Bueno, tenía un participante que ya había venido a anotar, Mendocino, el tipo sin laburo. Había venido para irme cuenta que hacía un mes había debutado en una bailanta, en una bailanta, con tres flacos y una mina. Me hubiese tu rebus. Vos tenía 23 años. En los 23 años debutaste en una bailanta compartiéndolo con tres flacos. Flaco, vos tenés la cabeza animada. Bueno, los contratos, me parece atractivo. Es decir, había estado ocupado y con una experiencia tan bizarra. El ojo a visor, el ojo a visor de Víctor. Seguimos. Y bueno, no me equivoqué. El tipo le daba todas. Estaba ganando. El amigo de ese mental de todos. El amigo número uno. Además, una respetable pija. La mostraba, pero todo el mundo. Bueno, un día estábamos grabando. Habían pasado varias jornadas. Era el candidato a ganar. De repente estábamos grabando en una playa. Viene una ganchita. Se baja en Taki Hats, de la ganchita, con una pistola. Tienen derecho a guardar silencio. Están detenidos porque están transgrediendo los límites de la moral. Bueno, te cuento que en ese momento estaba Página 12, Revista 23, Clarín. Estaban haciendo una nota ahí. O sea, enseguida dijeron, ¿qué te pasa? Vos. ¿Importan? Los tipos dijeron, quedan todos detenidos. Claro, ¿cómo nos llevaban? Éramos 30. Todos, ¿no? Todos. ¿Cómo nos llevaban si éramos 30? Bueno, pararon lancha. Si nos quedó la lancha. Fuimos de un grupo en la ganchita, la comisaría del bebé. En el viaje, este buen amigo, el que había gustado. Este buen amigo, lo había desesperado. Digo, tranquilizate que no pasa nada. Yo sé cómo son estas cosas. Además, si nos meten en Cana, mañana salimos a la etapa de los diarios. Pero, ¿qué te parece? Yo no tenía miedo. Además, nunca tuve miedo. Creo que por eso hice lo que hice. Nunca tuve miedo al preso. Y si siempre pensé que si iba a ir preso, me iba a convertir en la mejilla. Porque después de tomar la mejilla, me metieron en Cana y el tipo defendió su lugar. Yo lo iba a defender. Víctor, me dice este tipo bien. Triste, todo medio nervioso. Lo que pasa es que yo soy cura. Yo soy cura. Me encuentro en el cerebro de la credencia y lo veo con él. Y vos estás loco. Bueno, no calmaste. Encima, nunca me voy a olvidar. Un chico que no salga de acá el nombre es porque pobre me mata. Se llamaba Pablo Echari. Con fecha. Posta, ¿viste? Posta. O sea, todo. Bueno, quedó ahí la cosa. Obviamente, lo que yo suponía, vino el comisario, los cagó a pedidos a los dos milicos que nos habían arrestado. Nos ofreció lanchas para grabar. Creo que no laburó él ni en la película porque tenía el pito chico. Ahora, la mina de la anécdota. El fraco no quiso seguir participando porque le daba una vergüenza y vos lo quisimos perder. Después, hacemos, digamos, nos reunimos en Semana Santa. Y claro, las minas que habían participado se lo querían trincar las ocho minas a él. Y no, no, porque es más. No comía el arte, no comía el arte. No comía el arte. Pero hasta bizarras tiernas. Hoy, la vida de ese chico está, creo que en Malasia, por algunos de los lugares, en una misión. Yo creo que hay varios que están tomando nota de esta anécdota para hacer una aventura película. No, inclusive, yo le dije, ya que renuncié a todo, brudo. Soy una aventura porno de la historia. Si te van a llamar a Estados Unidos, no, no. Tipo no quiso. Tipo no quiso. O sea, creo que es... De todas, es la más loca, la más bizarra. Creo que lejos es eso. Es una historia muy rara. Es tremenda. ¡El aplauso a la gente! ¡Oh, no! Una otra pregunta. ¿Cómo seleccionas a tus actores? Mira, al principio era muy duro. Lo hice de la manera más simple. Puse un aviso y vinieron ochocientos y pico. ¿Otoscientos y pico? Y bueno, ahí fui buscando a ver cómo era la manera de hacerlo, porque no tenía la menor idea. Y bueno, después fui aprendiendo solo. Entonces, ¿cuáles son tus criterios de selección? Hoy, mi criterio de selección es que no me fijo tanto en si la tiene grande o si la tiene chica. Que no pase vergüenza. Bien, el público. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Voy a llamar uno de ustedes, grabando un corto. Cuando estás en una toma que la querés sacar y estás desesperado que la hacés de interés. Si te da fuerza, ¿no? ¿Para? No. No, no. Esto es igual. Esto es igual, chico. ¿Sabes lo que tenemos intenso? Cuando la pienso, la escribo, pues sé que me caliente en el escritorio. Cuando la veo, quizás, ¿no? Porque empieza a haber defectos, empieza a haber problemas. ¡Uy, qué boludo! Esa sombra. ¡Uy, qué cagada! Sí, sí, sí. No puedo calentarme. Ni tampoco le pasa a los técnicos. Todo el mundo quiere asistir a una de mis películas. ¡Uy! ¿Cómo me voy a cantar? ¡Se aburre! Si la tiene normal para arriba... Entonces te nego en mi número de teléfono. Y bueno, por eso. A lo mejor nos llevamos una sorpresa y terminó haciendo el Rocco Cifredi nuevo. Sí, de la Argentina. Y bueno, ahí es donde pone el actor donde me doy cuenta. La actitud, el desenfado. Yo no requiero que hable, que tenga un texto. Yo se los busco actores. Y fui congeniando y poniendo a elegir gente que fue afín. Claro. Pero no es lo que se imagina. No es que yo vengo, le voy a mostrarme la, a ver si es gigante, le hago tener una maratón sexual. Nada que ver. Y en el caso de las mujeres, todos me hacen cargo de que yo tuve relaciones sexuales con 1500 mujeres que tuvieran mis películas. No es así. No digo que con alguna no. Pero en general es como cualquier casting. Es divertido. Es lo que puedo hacer. No me considero, por más que ustedes lo digan un genio, me considero un tipo que aprovechó la situación. Que estuvo, que soy muy buen productor. Me enseñó, feliz domingo, a trabajar en un programa 15 horas en vivo y a hacer cosas con Globo, con Perotudece. Me enseñó a que todo se puede lograr. Así era un corte de miroco y había que resolverlo en 5 minutos. No había tiempo, porque el otro se lo mandaba a volver a solgar. Que entretengan los pibes y armamos otra cosa por atrás. De verdad, eso me dio una experiencia que a Tommy como se te ocurrió. Y bueno, yo estaba acostumbrado a él en vivo, solucionarlo ya como productor. Entonces eso me dio una gimnasia que no me la dio un libro de cine. Me la dio el mojarme los pies en un lugar tan complicado como ese. Y eso es lo que van a ver. ¡Vamos! 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 Y regresamos al principio. Meyland, no es un apellido... No, es un nombre ficticio que eligió mi ex-mujer de una novela que el villano era un asesino que había matado a una de sus modelos y tenía un estudio de modelos y el tipo andaba todos los días con las modelos. Entonces, termina muriendo el tipo. Entonces mi ex-mujer me dice, mira, como no te puedo matar en la realidad, te mató en la ficción. Y te llamó Víctor Maitland. Años después, en un detective suelto en Hollywood, la película de Eddie Murphy, el villano se llama Víctor Maitland. Pero yo no lo saqué de ahí, como todos creen. Digamos que Víctor Maitland es una especie de nombre muy usado por algunos en Estados Unidos. Víctor Maitland. Víctor Maitland. Las veces en la que hoy… Normalmente, normalmente suele realizar cine convencional, por así decirlo. ¿Puedes contarles un poco cómo es llevar a cabo una película porno, desde la preproducción hasta la distribución? Mirá, viste cuando tenés hambre, me pasas de la vera y ve lo que hay. y por ahí tenías comiendo aceitunas, palmitos, una tarta de ricota. Bueno, eso es una película de porno. ¿Qué hago? Tengo, uy, un flaco me apresta un avión medio viejo que se puede arreglar. Y tengo, chao, aeropuerto XXXX. Entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar. Y así nacieron. O sea, venían las tortugas, que como fue la primera, no tenían tanta locura. Si no es que ya vino con la idea, por eso fui un quilombo a hacerlo. Porque él, por ejemplo, necesitaba una terraza y no la conseguía. Terminó haciendo, un amigo, la terraza de labura con balbones y ropa tendida. Que eso es lo que después la gente dice, es un genio. No, chicos, no conseguí la terraza. Bueno, y así la trabajo yo. Entonces, ahí una partida ahí, trabajo la historia, veo el casting que tengo, voy trabajando y veo cuánto dinero me da, no tengo, para hacerlo. Si no tengo un banco, sigo adelante. Yo hice una película con 100 pesos. Si lo dije al destinato, yo no lo podía creer. Hice una película con 100 pesos, que anduvo muy bien, que fue el tía más de los 12 hombres. Y le puse ese nombre y le digo, son dos, que son un tapón. Es como un chiste, digamos. ¿Y qué piensas sobre la maratona de cortometraje? ¿Cómo te está tratando? Me parece bárbaro que pueda convivir por primera vez con el cine tradicional. Me considero honrado por estar, por haberme, porque me hacen un homenaje. No sé si me lo merezco. Yo creo que el cine, el cine. Y el cine, el cine. El cine, el cine. Chicos, mi idea es, hagan cine. No se critiquen a nosotros, hagan, sí. ¡Bravo! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Felicero aplauso para él! Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí en la maratona de Eduardo. ¡Esta es la verdad!